El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro de que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro está aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. El planteamiento que hoy nos hace la Palabra de Dios es muy interesante. Y tiene que ver con que nosotros vamos al frente de otras personas que vienen atrás de nosotros. Así como en algún momento nuestros padres vinieron o estaban al frente de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos siguiendo o nos van siguiendo. Y pues obviamente no somos perfectos. Creo que todos le hemos regado, todos hemos cometido errores. Pero de lo bueno, queremos compartirlo con los hijos, ¿sí o no? Así como los padres. Y a veces también en el afán de que no la rieguen como nosotros la regamos. Hacemos cualquier cosa para que los hijos no experimenten los errores, las burradas, las donceras que cometimos nosotros. Incluso, pues, hacemos todo para que los hijos sean mejores que nosotros. Y esto es natural en el hombre. El primer planteamiento sería, ¿qué era lo que buscaba papá y mamá para mí? Piensen muy bien estas palabras. ¿Qué es lo que buscaba papá y mamá para mí? Y probablemente eso es lo que yo estoy buscando, consciente o inconscientemente. Y no quiere decir que sea siempre algo malo, pero puede ser incompleto, puede ser imperfecto. Porque normalmente lo que busca un padre, una madre para sus hijos es que estén bien, que les vaya bien, que sean felices, que tengan todo. Esto no es malo, pero puede ser peligroso. Porque si nosotros buscamos esto, puede ser que a lo mejor papá y mamá no lo buscaron a nosotros o a lo mejor no nos lo dieron porque no pudieron. Y entonces se vuelve para mí una prioridad el buscar lo que ellos no me pudieron dar. Quisiera empezar mi reflexión con el Salmo. Especialmente con una frase que se dijo, que se me hizo muy, muy reveladora. Fíjense lo que dice la segunda estrofa. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Esto sería lo ideal, que cada uno de nosotros buscáramos vivir en la casa del Señor. Ah, pues entonces se van a venir todos a vivir aquí a la iglesia. Zafos, no los aguantaría. No, imagínense si ya somos aquí poquitos y no alcanza. O imagínense entre tanto tragón como ustedes comprenderán, pues no me alcanza. ¿A qué se refiere vivir en la casa del Señor todos nuestros días en el reino de la divina voluntad? Vivir en la casa del Señor, porque incluso sabemos quienes vivimos dentro del templo, bueno, en las alrededores del templo, y puede ser que no estemos viviendo verdaderamente en la casa. Vivimos en el edificio que le llamamos iglesia, pero a lo mejor no estamos viviendo en la casa del Señor. Y lo que debemos de buscar, lo que debemos de querer, dice, lo único que pido y lo único que busco. Esta tendría que ser la primera prioridad de todo fiel cristiano. Y no solamente para nosotros, si esto yo aprendo a buscar, esto buscaré o esto abriré el camino para los que vienen atrás de mí. Desgraciadamente, tal vez no siempre buscamos vivir en la presencia de Dios. Buscamos otras cosas y a veces nos engañamos creyendo que son cosas de Dios. O que, pues vamos a misa, nos damos golpes de pecho y ya estoy haciendo lo que le agrada a Dios. No, lo principal sería agradarlo a Él y buscar vivir en su presencia. Lo primero sería cumplir los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Ya se lo saben, los diez mandamientos. Y luego, nosotros somos católicos, apostólicos y remonos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de la iglesia? ¿Se lo saben? ¡Qué bárbaros! Perfectamente bien. Uno, díganme un mandamiento de la ley de la iglesia. No, ese es mandamiento de la Biblia. Mandamientos de la iglesia. ¿Perdón? Ayudar a la iglesia en su necesidad sería una. ¿Qué más? Confesarse por lo menos una vez. Y si es mejor por Pascua, Florida, mejor. Ahora, sabemos que ya no alcanzamos, ni que fuéramos tan santos como para confesarnos una vez al año. Hay que confesarse en cuanto haya pecado mortal. Y yo recomiendo cada mes para mantenerse. Imagínate que te bañaras una vez al año. Hay gente que nunca se confiesa y el alma apesta. ¿Sí? Bueno, todos los mandamientos de la ley de la iglesia. O sea, cumpliendo los mandamientos como cristianos, los diez mandamientos como católicos, también los preceptos que nos manda la iglesia. Es como vivir en casa de papá y de mamá. Y nos piden, pues oye, pues al menos llega a cierta hora, ¿no? Pues este no es hotel. No sé cuántas veces no nos habrán dicho mamá y papá. Esta no es hotel. Usted tiene que reforzarse. Tiene que llegar a tal hora en su casa. Y si no, patitas pa' la calle. Claro, la iglesia no nos corre. Pero si nos invita a vivir. Ok, buscar siempre, buscar siempre y pedir siempre vivir en la presencia de Dios. Esto es la prioridad. San Pablo lo va a referir de una manera muy hermosa cuando se está hablando a sus hijos de Filipo, de Filipenses, y los Filipenses, perdón, y va a decir, así como me han obedecido. Pablo, Pablo, ¿qué era lo que quería? La salvación. Esa era su prioridad. Y dice, así como me han obedecido cuando estaba con ustedes, me tienen que obedecer ahora que no estoy con ustedes. ¿Qué es lo que buscamos cuando mandamos a nuestros hijos? ¿Qué buscamos cuando le ordenamos algo a los hijos? Normalmente que nos ayuden. Normalmente que estén bien. Y no es que sea malo. Pero todo mandato tiene que llevar a que nuestros hijos vivan constantemente en la casa del Señor. Quince, ya no solamente es mandar a que vaya a la tienda, que está bien que vaya y que compre, a que limpie su cuarto, está bien, pero mi intención es más allá. Porque si no, cuando mi hijo no lo hace, me frustro, ¿sí o no? Es que no me ayudan, es que esto y nos explotamos y nos ponemos de malas. Sí, hay que poner disciplina, sí tienen que ayudar en casa. Si ya trabajan y viven en casa, pues que aporten, porque no vivan de oquis. Pero toda disciplina tiene que llevar a que esos hijos, acuérdense que nosotros vamos caminando y ellos vienen atrás. Ellos aprendan a vivir buscando y queriendo vivir en la casa del Señor. Vamos a ver esto. Dice, queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón, obedézcanme ahora que estoy ausente. Dice, sigan trabajando por su salvación. Sigan trabajando por qué? Pablo es un papá espiritual y él se presenta como padre espiritual. Y muchas veces él se dice padre espiritual y se refiere a los demás como hijos en la fe. Entonces, nosotros somos católicos y todo trabajo que hagamos tiene que ser por la salvación. Oiganlo bien, voy a trapear la casa, voy a preparar la comida, voy a tomarme mis medicamentos, voy al doctor, voy al trabajo, voy a divertirme. Todo tiene que ser trabajando para la salvación. El problema es que no somos conscientes y mucho menos no somos constantes. A veces somos católicos cuando venimos al templo, pero allá afuera ya no lo hacemos. Se nos olvida porque pues traemos en nuestra mente muchas preocupaciones, muchas angustias, que si esto, que si lo otro. Y es difícil, claro que es difícil, pero de eso se trata, esforzarnos para tratar de vivir. Dice, sigan trabajando por su salvación. Parámetros fundamentales para trabajar por la salvación. Y esto, aunque son varios, San Pablo nos menciona a unos. Primero, con humildad. ¿Con qué? ¿Qué es la humildad? A ver, ¿qué creen que sea la humildad? Sencillez, podría ser, ¿qué más? También es ser fuerte, sí. ¿Pero qué más? ¿En sí qué es la humildad? Miren, si se los pudiera definir, es el vaciamiento de mí, o sea, de mi ser, de lo que yo quiero, para hacer lo que Dios quiere de mí. Ya no quiero lo que quiero, quiero lo que Dios quiere de mí. Y esto implica, pues obviamente, a veces soportar todas esas situaciones por amor a Dios. Cuando no somos humildes, Dios no puede hacer su obra en nosotros. Ya lo decía Santa Teresita, la humildad es la llave de todas las virtudes. Es el vaciamiento completo y total de mi humana voluntad, para que se haga en mí la divina voluntad. Soy humilde. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús, ¿a qué vino aquí? A salvarnos. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Haciendo su voluntad? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y se quiso revelar? Sí. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es más, no se haga, sino la. Hablaba yo con una persona que tiene algún problema matrimonial. Yo le decía, hija, sea humilde. Sí, sí, padre. Yo me humillo delante de Dios, pero nada más delante de él. ¡Ah, leo! ¡Qué chistosa! Como no lo ves, pues qué fácil es humillarse delante de él. Yo le decía, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se humilló ante la autoridad humana, aunque esa autoridad humana haya sido una tiranía. ¿Hayan tomado el poder por la fuerza? Poncio Pilato. Bien podía decir, no, pero es que, ok, me someto a este, pero este que es un desgraciado infeliz que tomó el poder a la fuerza y destruyó a los gobernantes y se puso. Pues no. Jesús se sometió incluso a una autoridad corrupta. Oiganlo bien, corrupta, un imperio que tenía sometido al pueblo judío. ¿Qué no sabes? Le dijo Poncio Pilato. ¿Qué no sabes que tengo autoridad para soltarte o para condenarte? ¿Y qué le dice Jesús? Tú no tuvieras autoridad si no se te hubiese dado de lo alto. La autoridad viene de Dios. Esta autoridad no es que se le ceda a la persona, es un puesto necesario, es como una vacante. Y quien llega y no cumple con los requisitos, será condenado. La autoridad es querida por Dios para el gobierno de su pueblo. Pero aquella persona que llegue a buscar ese puesto por la fuerza y no esté preparado, se le juzgará duramente. Entonces, Jesús se sometió con humildad a las autoridades. Incluso a las autoridades eclesiastes, o bueno, no eclesiastes, a las autoridades religiosas de su tiempo. Sacerdotes, escribas y fariseos. Aunque les tiró sus verdades, al final de cuentas fue juzgado por ellos. Fue atrapado por ellos. Él no tendría la autoridad para decir y para soltarse. Hasta lo provocaron cuando estaba en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate a ver, pues ya para que creamos en ti. Humildad. Todo el poder que tenía Jesús, no lo usó para su bien. Sino para la salvación. ¿Para la qué? Esto es fundamental. Entonces, dice San Pablo, sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios. El santo temor de Dios. El santo temor de Dios no viene del castigo que Dios me pueda dar. El santo temor de Dios viene de sentir temor de fallarle por todo lo que Él me ha dado. Imagínate una persona que ha pagado todas tus deudas. Te ha pagado todo y tú te sientes en deuda y pues quieres pagarle y no puedes y te sientes así como que muy agradecido. Quieres servirle, quieres darle todo y no quieres volver a fallarle. Si esto se da con un humano, imagínense con Dios. Santo temor de Dios. Solamente tiene temor de Dios aquel que descubre lo que Dios ha hecho por él. El que medite todos los días el santo sacrificio de Dios en la cruz, podrá desarrollar el santo temor de Dios. Porque entonces entenderemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces estaremos siempre vigilando para no fallarle. Para no fallarle a ese amor. Ahora bien, muchos de nosotros queremos ser buenos, ¿sí o no? Levante la mano, ¿quién quiere ser malo? Hálgame, entonces no me junto contigo. Luego, luego te fijaste, levantó la mano así, dices, ay, ahora entiendo por qué eres así. Cayó redondita, redondita, luego levantó la mano. Dije, ay, 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 cuídense de esta señora. Luego les tomó, no la vayas a tomar un clóset, para que vean y le saquen la vuelta porque quiere ser mala. Todos queremos ser buenos, ¿sí o no? Al menos las personas sanas mentalmente. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos, pero tratamos de ser buenos. Y sentimos que nos falta la fuerza. Padre, mire, yo quiero ser bueno, pero mi marido es una mula. ¿Sí o no? Levante, ¿cuántos tienen maridos mulas? No, mejor no la levante. Ay, padre, yo quiero ser bueno, pero mi vieja está histérica y hipocondriaca y menopáusica. Ay, padre, yo quiero ser bueno, pero mi suegra no la aguanto. Ay, padre, yo quiero ser bueno, pero mi patrón o mi compañero de trabajo o mi vecino me saca el tapón. No puedo, no puedo. Pues claro que no puedes. Por eso San Pablo lo va a referir. Trabajen por su salvación con humildad y el santo temor de Dios. Y fíjense, cuando logramos esto, ¿qué es lo que nos dice San Pablo? Pues él es quien les da energía interior. ¿Les da qué? Si tú crees que lo vas a hacer por tus pistolas, pues creo que ya te has dado cuenta que no puedes. Como cuando dice, padre, yo no puedo perdonar. Te felicito. Sí, yo sé que tú no puedes. Tú no tienes la fuerza para perdonar. Pero Dios nos da la fuerza interior, que es el Espíritu Santo, para hacerlo en su nombre, no en el nuestro. Por eso es la humildad. Dice, pues él es quien les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Si yo no trabajo en este sentido, si no entiendo lo que Pablo me está diciendo, yo no voy a poder guiar a los demás a la salvación. Y obviamente mucho menos mi alma. Recuerden cómo empezamos la predica. Yo voy delante y yo sigo, o yo seguí a otros y hay otros que me siguen. Y que se va repitiendo eso. Si yo aprendo a trabajar por la salvación, ¿qué creen que van a hacer sus hijos? Aunque de repente se pongan rebeldes y anden más perdidos, tarde o temprano se van a poner a trabajar en la salvación. Porque lo vieron en ustedes, porque lo aprendieron de ustedes. Y si sus hijos ya están grandes, bueno, los nietos. Y aunque los hijos ya estén grandes, tú puedes seguir trabajando por la salvación de tus hijos. Y eso es lo que hay que hacer. ¿De dónde voy a sacar la energía? De trabajar por mi propia salvación, con humildad y con santo temor de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Ok, dice, pues Él es el quien les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Hay una oración que decía, creo que era Santa Tomás o San Agustín, no recuerdo. Creo que es San Agustín. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pues, ¿qué más? Dame, Señor, lo que me pides para que yo pueda hacer lo que Tú me pides. Dame, Señor, humildad para poder ser humilde. Dame, Señor, amor para poder amar. Dame, Señor, perdón para poder perdonar. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero para que Dios me pueda dar, ¿cómo tiene que estar mi corazón? Limpio o tal vez vacío de todo para que Dios lo pueda. Pero si mi corazón está lleno de otras cosas, ¿Dios podrá darme lo que estoy pidiendo? ¿Ven cómo tiene hilación? Perdón, la humildad es la llave para que Dios pueda ser. Y muchos piensan, perdón, muchos piensan que Dios tiene que hacer su obra cambiando a sus seres queridos. Y yo les digo de broma, pues a menos que te lo cambie por otro, porque no creo que lo vaya a cambiar así. Dios no cambia a nadie. Al que quiere cambiar es a ti. Y a través de ti podrá ir cambiando a los demás. Confiando en que Dios hará su obra a través de ti. Tú no eres quien va a salvar a nadie. Es Dios. Y si tú te dejas ser instrumento desde la humildad y el santo temor de Dios, entonces Dios hará cosas increíbles a través de ustedes. Lo que tú has querido hacer a tu manera, con gritos, con golpes, con amenazas, o viviendo una religión a tu manera, porque muchos podemos decirnos católicos, pero yo vivo mi fe como yo quiero, como a mí me parece. Yo sé, tengo una persona que tenía mucho, mucho, mucho tiempo sin confesarse, pero comulgaba así. Hasta que yo le expliqué que cada comunión que él hacía en esas condiciones era una perdición para él y para sus seres queridos. Él no lo quería entender hasta que un día se confesó. Estaba su matrimonio patas para arriba, sus hijos bien perdidos. Pero él comulgaba, comulgaba, comulgaba. En una plática salió eso y yo le expliqué. Le dije, mira, haz la prueba, confiésate. Confiésate bien, una buena confesión. Empieza a confesarte. Esto no se va a dar de la noche a la mañana. Él empezó y por un año estuvo constante. Su familia empezó a cambiar. O sea, podemos ser fuente de bendición para muchas personas, pero tiene que empezar conmigo. No es para que Dios haga su obra en tu pareja. A veces Dios quiere hacer la obra en tu pareja a través de ti. Dios quiere hacer su obra en tus hijos a través de ti. ¿Por qué? Porque eso es muy cómodo. Señor, convierte a mi marido. Pero yo estoy bien. Yo soy bueno, yo no hago mal, yo no necesito confesarme. Digo, ay, tristemente. Bueno, dice, háganlo todo. Esto es precioso. Sin quejas ni discusiones. Uy, pues aquí ya todos perdimos, ¿sí o no? Nos quejamos y discutimos. Pero bueno, dice San Pablo. Al final de cuentas, ¿por qué estamos trabajando? Por la salvación. Recuerden lo que dice el Salmo. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Disfrutar de las bondades. Y una de las bondades es la salvación. La paz interior. La capacidad de amar y de ayudar a los demás. Como Dios nos pide. Háganlo todo sin quejas ni discusiones para que sean ustedes hijos de Dios. Irreprochables. Sencillos y sin mancha. En medio de hombres malos y perversos. Entonces, olvídense que va a cambiar el ambiente en el que tú estás. Puede ser que cambie. Pero siempre habrá gente que no conoce a Dios. Gente mala. Siempre lo va a ver. Y lo ha habido y lo va a ver hasta que se acabe el fin. Se acabe el mundo. Hasta que sea el fin del mundo. Siempre habrá gente atrapada por Satanás. Pero quédense grabado de esto. Ellos no son tus enemigos. Los enemigos son aquellos que están manipulando el corazón, la mente y el cuerpo de esas personas. Porque no hubo quien les enseñara el camino de Dios. O si hubo, ellos se alejaron libremente. Siempre habrá personas que te hagan daño. Pero si nosotros aprendemos a vivir trabajando por nuestra salvación, otra cosa será. Luego dice, entre ellos brillarán ustedes como antorchas en el mundo. Esto es maravilloso. Imagínense en un mundo donde todo es oscuridad, que ustedes sean luz para otros. No todos los van a ver como luz. Muchos, especialmente las personas malas, los van a agredir, los van a atacar. Pero para muchos, ustedes van a ser luz. Vuelvo al principio. Vamos a ir abriendo camino para que otros sigan detrás de nosotros. Brillarán como antorchas en el mundo al presentarles la palabra de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Entonces, ayer o antier platicaba con una persona, bueno, en estos días. Y yo le decía, ¿qué te dolería más? ¿Ver a tu hijo sufrir en esta vida o ver a tu hijo sufrir eternamente? Y se quedó así, y dice, pues, eternamente. Nosotros, a veces, por evitar el sufrimiento temporal, alcanzamos el sufrimiento eterno. ¿Sí? Y qué hermoso sería que todo el esfuerzo que tú has hecho, por ejemplo, las que están enfermitas como mi mamá, doña Cata, y muchas personas que por la edad o por la enfermedad ya no funcionan igual. Pero ellas están trabajando por la salvación de sus seres queridos. Y el día en que ellas se mueran y lleguen esas personas por las cuales ellas trabajaron, ellas se sientan en ese orgullo de que contribuyeron a la salvación de sus hijos, de sus nietos. Pero si estas personas, voy a ponerlas al fin, aguantan carrilla, llenas de resentimiento, llenas de odio y de coraje, no van a lograr hacer nada por la salvación, al contrario. Todas las personas que podemos ser obstáculo de salvación para otros, el castigo es muy grande, piedra de escándalo. Como Jesús lo dice, aquel que sea escándalo para estos más pequeños, más le valiera que le amarraran una piedra, una piedra de molino en la cabeza y lo arrojaran al mar, que escandalizar. O sea, obstaculizar, escandalizar es obstaculizar el camino de salvación para otros. Una pregunta, ¿a cuántos has logrado llevar a la salvación? O te la cambio, ¿a cuántos has obstaculizado? No, si yo no he hecho nada, precisamente, el no hacer nada es obstaculizar, porque tenemos una tarea, tenemos una misión, la salvación de mi alma y la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. Y bueno, el Evangelio, me encanta esta parte, hace muchos años, bueno, algunos par de años, haciendo la lección divina, en este pasaje de San Lucas, capítulo 14. A mí me gustan a veces los textos originales, son más fuertes. Aquí dice, en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y volviéndose a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, se oye bonito, pero fíjense cómo dice el texto original, por eso pedí la Biblia. Dice, Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, Si alguno viene junto a mí y no odia, y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser discípulo mío. Está muy fuerte eso, ¿sí o no? Claro, hay que entender que esto es una palabra que se utilizaba, se le llama hebraísmo, como un pochismo aquí, que a veces utilizamos, por ejemplo, está bien cura, o está bien curada. La primera vez que yo llegué aquí a Baja California, dijeron, está bien cura, ¿qué sacerdote? Pues yo no sabía a qué se refería. O cuando los que somos del DF, está bien padre, está bien chido. Entonces dices, oye, pues que está, son expresiones que implican una. Entonces, cuando dice, el que no odia, es un hebraísmo. Y nos dice la palabra de Dios, la explicación a este hebraísmo. Cuando dice algo así, déjeme chocar dónde está. Dice, caminaba con él, dice, si alguno viene junto a mí y no odia. Dice el hebraísmo, Jesús no pide odio, sino desprendimiento completo e inmediato de toda relación que esté por arriba de mi relación con Dios. El que no se desprenda de su padre y de su madre, de sus hijos, de su trabajo, y me ponga a mí primero, no funciona. No porque Dios sea un egocéntrico, megalomaniaco, que quiera ser el centro porque se siente solito. No, porque es la única forma de funcionar y de funcionar bien para poder ayudar a tus seres queridos. Para poder hacer lo que es correcto y no hacer lo que me gusta, no hacer lo que yo pienso, no hacer lo que mi corazón, porque a veces el corazón traiciona. Necesitamos aprender a desprendernos de todo lazo, de toda relación que esté más fuerte que mi relación con Dios. Por eso dice, si alguno quiere seguirme, o sea, si alguno quiere trabajar por la salvación, tiene que desprenderse de que primero tengo que ser yo para que puedas ayudar a aquel que quieres tanto. Pero si me pones en segundo lugar, no puedes ser mi discípulo porque ya no estás trabajando por la salvación, estás trabajando por otra cosa y tristemente puede ser que estés trabajando en la condenación de tus seres queridos. ¿Sí se entiende? Entonces, vean la importancia de todo esto, por eso quise empezar la reflexión con este pasaje. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Si yo no aprendo a buscar y a pedir esto, quiere decir que tengo otras prioridades. Y en ese momento, dejo de trabajar por la salvación. Y si ya no estoy trabajando por la salvación, estoy siendo obstáculo para la salvación de los demás. Oigan bien, si alguno quiere seguirme y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es el discípulo? El que trabaja en la salvación como Jesús trabajó. Yo hago frecuentemente esta pregunta. ¿Qué te hace ser católico? ¿Cuál es la esencia de ser católico? Piensen bien la pregunta. ¿Cuál es la esencia fundamental de ser católico? Muchos van a decir, que me bautizo, el que creo en la Virgen, en que comulgo. No, eso no es la esencia. Eso es herramientas y forma de vida para alcanzar la esencia. ¿Cuál es la esencia? Hago mío el proyecto de Jesús. Y todo lo que yo haga, todo lo que deje de hacer, es porque estoy haciendo el proyecto de Dios mío. Y el proyecto de Dios en mi salvación. Y la salvación de las almas que Dios me ha encomendado. Entonces, verdaderamente soy católico. No soy católico solamente porque tengo un registro en un libro. No solamente porque voy a misa. No solamente porque, pues de vez en cuando hago la caridad. Es porque todo lo que hago es para la salvación de las almas. Hasta estar enfermo en silla de ruedas o durmiéndose en misa. ¿Sí? No importa lo que yo haga, siempre tiene que tener este objetivo. Todo en el día, mi trabajo, mi hacer cotidiano y mi hacer extraordinario, tiene que tener este objetivo. Y lo ofrezco a Dios. Dice, y luego aparte, obviamente, siempre habrá el sacrificio. Si alguno de ustedes quiere seguir mi, no odia a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas. Más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es cargar la cruz? Buscar la salvación. La salvación no se busca en un trono de oro o en un jacuzzi o en un estar bien. Es cargando las miserias de otros. Y a veces ese cargar implica tener que dejarlos para que se den cuenta que están mal. Porque si siempre lo estoy ayudando, siempre le estoy apapachando, siempre le estoy... ¿Se va a dar cuenta que está mal? ¿Qué es más cruz? Cargar con un hijo drogadicto, pero saber que está en la casa o tener que correrlo sabiendo que se puede morir. ¿Qué es más cruz? Correrlo. ¿Sí o no? Pero es más para su alma, ¿sí o no? El que no cargue su cruz y me siga, chatos, pues no puede. Aquellos que quieran ser religiosamente, vivir una religión sin cruz, se equivocaron de iglesia. Váyanse con los de pare de sufrir. Que ellos buscan cualquier forma para que tú no sufras. Que si la rosa bendita, que si esto bendito, te va a ir bien, vas a tener riquezas. Mira, ¿quién sabe qué? No, nuestra fe no es así. Él nos abrió el camino cargando una cruz. Y el que no quiera cargar su cruz, pues chato, entonces está siendo obstáculo para las almas que Dios te ha encomendado. Porque, bueno, viene este planteamiento de medir las fuerzas y de entender lo que se tiene que hacer. Y al final dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Cuando dice renunciar, no quiere decir que tengan que perderlo todo, no. Quiere decir, no dependo de ellos para hacer lo que tengo que hacer. Tengo dinero, tengo trabajo, lo empleo para la gloria de Dios. Me quedo sin dinero, me quedo sin trabajo, lo empleo para la gloria de Dios. Amén. Ahora, ustedes pueden ser muy ricos en estos momentos, porque están padeciendo. Muchos vienen a esta misa por sus enfermedades o las enfermedades de sus seres queridos. Claro, el Señor tiene el poder infinito para curarnos. Pero siempre yo les digo, si esta sanación es para tu salvación, que te la conceda. Si no es para tu salvación, que te dé la fuerza para cargar esa cruz. Hay gente que se ha sanado, hay gente que no. Ya no depende de mí, depende de lo que Dios quiere y de la disponibilidad de ustedes para aceptar la voluntad de Dios. ¿Están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿Están dispuestos, si es su voluntad, a ser sanados físicamente? Ahora, yo les pregunto, si Dios los sana físicamente, ¿qué van a hacer con esa salud? Porque si, ok, Dios puede sanarte, pero ¿qué vas a hacer? Ay, como un señor que estaba ya con cirrosis hepática de tanto tomar. Padre, pídale a Dios para que me sane. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y para qué quieres que te sane? Para seguir tomando. Yo pregunto, ¿para qué quieres que Dios te sane? No me contestes a mí. ¿Qué piensas hacer con esa salud? A mí no me digas. Hazlo en obras. En obras. Y si no te concede la salud, ¿qué vas a hacer con esa enfermedad? Servir a Dios. ¿Sí se entendió? Mi obligación, y lo hago de corazón, es pedir para que ustedes se sanen. Pero que ustedes se preparen y entiendan, y que estén dispuestos, es decisión de ustedes. Dios tiene un poder infinito. Y claro, Él en su infinita sabiduría, sabe lo que te conviene. Platicaba con un matrimonio que quiero mucho, y les hacía ver de una experiencia de un hombre que fue asesinado y murió. Y entonces la mamá estaba desesperada, angustiada. Y una persona que tiene el don de hablar o de ver a los difuntos, se le apareció y le dice, díganle a mi mamá que por misericordia de Dios me mataron a tiempo. Porque si no me hubieran matado, me hubiera condenado. Por el camino que llevaba, me hubiera condenado. Dices, acanijo. Esto es confiar plenamente en la misericordia de Dios. Amén. Si no confían, Dios no puede hacer su obra. No puede hacer todas las maravillas que puede hacer a través de ustedes. Y confiar no significa en saber o creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Aunque estés en la cruz, completamente abandonado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Decir, Padre, en tus manos, encomiéndome a esto. Todo se ha consumado. Tal vez ante el mundo mueras como un fracasado, como un perdedor. Pero a los ojos de Dios, vas a obtener grandes bendiciones en la vida eterna. Y sobre todo, salvación para tus seres queridos. Amén. Pónganse de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a decir, Señor Jesús, lo único que pido, lo único que busco, es vivir en tu casa, toda mi vida, para disfrutar de tus bondades. De tus bondades. Y estar en tu presencia. Y estar en tu presencia. Muchas veces. Muchas veces. Me he alejado. Me he alejado. Por ignorancia. Por ignorancia. Por el pecado. Por el pecado. Por el miedo al dolor. Por el miedo al dolor. Por el miedo al sufrimiento. Por el miedo al sufrimiento. Y por mi apego. Y por mi apego. A las cosas materiales. A las cosas materiales. A las personas. A las personas. a los lugares, a los placeres y a mi humana voluntad. Señor Jesús, quiero trabajar a partir de ahora en mi salvación. Tú ya lo hiciste por mí en la cruz, sacrificando tu voluntad, sacrificando tu vida. Ahora tengo que vaciarme de mí y trabajar con humildad y con el santo temor de Dios en mi salvación. Y en la salvación de las almas que tú me has encomendado. Yo me presento ante ti débil, incapaz de poder llevar a cabo esta tarea. Pero a partir de ahora, te ofrezco cada acto, cada pensamiento, cada palabra, por la salvación de mi alma. De mi alma. Y de las almas que me has encomendado. Y de las almas que me has encomendado. Para que así me des la energía interior. Para que así me des la energía interior. De poder querer. De poder querer. Tu voluntad. Tu voluntad. De poder desearla. De poder desearla. Buscarla. 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 Y cumplirla. Y cumplirla. Desgraciadamente. Desgraciadamente. No estoy preparado. No estoy preparado. Para poderlo hacer. Para poderlo hacer. Por eso, Señor. Por eso, Señor. Pido la intercesión. Pido la intercesión. Pido la intercesión. De María Santísima. De María Santísima. La única que vivió en plenitud. La única que vivió en plenitud. En tu divina voluntad. En tu divina voluntad. De todos los santos. De todos los santos. Y sobre todo. Y sobre todo. De todos mis ancestros. De todos mis ancestros. Que así lograron. Que así lograron. Llegar a tu presencia. Y sobre todo su intercesión. Pido su intercesión. Pido su oración. Pido su oración. Delante de ti. Delante de ti. Señor Jesús. Señor Jesús. Para que seas tú. Para que seas tú. Para que seas tú. Quien me ayude. Quien me ayude. Quien me libere. Quien me libere. No quiero seguir quejándome. No quiero seguir quejándome. Ni discutir por cosas superficies. ni discutir por cosas superficiales, quiero ser tu hijo, irreprochable, sencillo y sin mancha, sé que hay hombres y mujeres, malos y perversos, que están siendo manejados, por Satanás, por la carne, y por el mundo, Señor Jesús, quiero brillar, en medio de este mundo, porque vivo haciendo, tu divina voluntad, pido perdón, por todas las veces, que he sido escándalo, que he sido tropiezo, para la salvación, de esas almas, que a lo largo de mi vida, que a lo largo de mi vida, he conocido, he conocido, he tratado, he amado, he amado, y he odiado, y he odiado, les pido perdón, porque no trabajé por su salvación, porque no trabajé por su salvación, fui egoísta, fui egoísta, y solo trabajé por lo temporal, y solo trabajé por lo temporal, dañando a mis padres, dañando a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, a mis parejas sentimentales, a mis parejas sentimentales, a mi pareja actual, a mi pareja actual, y a toda mi descendencia, y a toda mi descendencia, les pido perdón, les pido perdón, porque fui obstáculo, porque fui obstáculo, piedra de tropiezo, piedra de tropiezo, con mi indiferencia, con mi indiferencia, con mi pecado, con mi falta de lucha, con mi falta de lucha, por la salvación de sus almas, por la salvación de sus almas, les pido perdón, les pido perdón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y yo pido perdón, y yo pido perdón, también a aquellas almas, también a aquellas almas, que ya no están aquí, que ya no están aquí, y que se murieron, y que se murieron, y que no supe luchar, y que no supe luchar, por su salvación, por su salvación, y yo perdono, y yo perdono, a todas esas almas, a todas esas almas, que no lucharon por mi salvación, que no lucharon por mi salvación, que se dijeron católicos, que se dijeron católicos, pero me escandalizaron, pero me he escandalizado, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, yo les perdono, en el nombre de Jesús, y perdono a mis padres, a mis hermanos, abuelos, tíos y primos, por todo el daño, que ellos me ocasionaron, porque nunca se preocuparon, por la salvación de mi alma, me dieron cosas materiales, me dieron sentimientos buenos, pero nunca me dieron, el amor a Dios, por sobre todas las cosas, Señor Jesús, corto y destruyo, corto y destruyo, todo apego, toda unión, que impida, ser discípulo tuyo, ningún apego a personas, ningún amor a las personas, a las cosas, a los lugares, puede ser más importante, que trabajar en la salvación, por eso yo corto, todo apego, toda relación, toda obsesión, toda perturbación, que yo pudiera tener, que yo pudiera tener, hacia las personas, hacia las personas, hacia las cosas, hacia los lugares, hacia los lugares, y hacia los pecados, y hacia los pecados, Señor Jesús, reprendo ato y amordazo, toda trampa de Satanás, a través de los pecados, que me tienen atado, que se han vuelto un vicio, que se han vuelto un vicio, y han tomado el control, de mi vida, de mis pensamientos, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis sentimientos, Señor Jesús, reprendo a Satanás, a la carne, a la carne, y al mundo, y todos los vicios, en los que me tienen atrapados, en los que me tienen atrapados, tú tienes el poder, tú tienes el poder, y tú venciste en la cruz, y tú venciste en la cruz, a Satanás, a Satanás, al pecado, al pecado, al mundo, al mundo, a la carne, a la carne, y a la misma muerte, y a la misma muerte, Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego mi humana voluntad, te entrego mi corazón, mi mente, mi alma, y mi cuerpo, te pertenecen a ti, que todo lo que yo te pida, a partir de ahora, hasta el día en que me muera, yo te lo entrego desde ahora, si no es para mi salvación, y para la salvación de mis seres queridos, aunque yo te lo pida, no lo quiero, y si es para mi salvación, y para la de mis seres queridos, aunque yo no lo quisiera, yo lo acepto, para la salvación de las almas, ahora te entrego, Señor, mi cuerpo, mi cuerpo, cada parte de él, cada órgano, cada aparato o sistema, cada tejido, cada célula, cada molécula, cada sustancia, que forma parte de este cuerpo y que está dañado que está enfermo tú resucitaste muertos sanaste a los enfermos me humillo delante de ti y en el santo temor de fallarte te entrego mi enfermedad te entrego mis enfermedades para que seas tú Señor quien me sane quien me libere quien quite de mi ser toda enfermedad que impida mi salvación gracias Señor y te entrego a mis seres queridos especialmente a aquellos que están siendo víctimas y presas que están siendo víctimas y presas de Satanás y están atrapados y están atrapados en los vicios en las mentiras en la avaricia en la envidia en la ila en la gula en la lujuria en la pereza y en la soberbia Señor Jesús sánalos y ayúdales a descubrir y ayúdales a descubrir el amor inmenso que tienes el amor inmenso que tienes por cada uno de ellos por cada uno de ellos y yo los bendigo y yo los bendigo y los declaro libres y sanos y los declaro libres y sanos para tu gloria para tu gloria y para mi salvación y para mi salvación amén amén pongan sus manos en su corazón cierren sus ojitos Señor mira este pueblo tuyo que muchos de ellos todavía nos falta mucho por crecer y madurar pero Señor hoy hemos aprendido que lo más importante que debemos de querer es habitar en tu presencia en el reino de tu divina voluntad habrá muchas fuerzas externas e internas que quieran apartarnos de este camino solos no podemos por eso te presente a este pueblo Señor te presento a este pueblo que tú lo has rescatado que tú lo has amado y lo has liberado para que abandonado en tu divina voluntad y se manifieste en ellos lo que sea mejor para su salvación en sanación física en fortaleza en solución de sus problemas Señor y que sean un testimonio de tu poder y de tu gracia para guiar a otros hacia la salvación y yo los bendigo los cubro con tu sangre preciosa los cubro con el manto precioso de María Santísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios lo más importante lo más importante es trabajar en la salvación buscando habitar siempre en la casa del Señor en la casa de la divina voluntad vamos a continuar pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falle casa vestido y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento los que gustan hacer su ofrenda pasen los demás tomen asiento